Con múltiples muestras de cariño y la participación de cerca de 10.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública, se cumplió el desfile militar y policial del 20 de julio. En San Andrés Islas, la ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la República, Gustavo Petro, acompañado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar y policial. Mientras que en Bogotá, la ceremonia estuvo encabezada por la Armada de Colombia como homenaje a sus 200 años de existencia, que se cumplirán el próximo 24 de julio. Durante un Consejo de Seguridad ampliado que se realizó en Caldono, Cauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el incremento de Fuerza Pública para este departamento. También se realizó una reunión más privada de seguridad con los altos mandos militares y de policía, donde se atendió, entre otros temas, el especial caso del párroco de Caldono, el padre Javier Porras, a quien hombres armados dispararon en 36 oportunidades contra su vehículo a principio de mes. Hablamos de la necesidad de presencia del ejército en particular en algunas zonas de este territorio para ejercer, incrementar el control del territorio y frenar la posibilidad también inclusive de movilidad de integrantes de los grupos armados ilegales. El pasado 19 de julio se realizó la ceremonia conmemoración del Día de los Héroes de la Nación y sus familias. Allí el ministro Velásquez destacó la labor y sacrificio de todos los hombres y mujeres que conforman la Fuerza Pública al tiempo que expresó su gratitud a todas sus familias.